hola bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a hablar sobre una herramienta que he creado para coger objetos y soltarlos y un poco hacer animaciones de coger objetos y bueno os voy a explicar cómo descargar la la herramienta cómo instalarla y cómo funciona lo primero es descargarla y para ello tendréis que ir a la página del chico malvavisco.com nos vamos a ir a la parte de recursos plugin y herramientas y aquí tenemos la herramienta grab tool seleccionamos y en este botón le podréis dar descargar bien y se carga es gratuita digamos que aquí podéis poner el precio que queráis pagar si alguno quiere pagar algo pero bueno lo normal es poner cero y decir quiero esto le damos le damos a ponemos nuestro email le decimos y recibir bien lo siguiente será descargar la herramienta y si os gusta pues yo os agradecería que debéis hacer en facebook o en cualquier sitio donde que cuanto más gente la pruebe podremos mejorarla entre todos y bueno bueno simplemente le descargáis y una vez que la tenéis descargada vamos a ver cómo instalarla bien yo la tengo aquí ya descargada hacemos doble clic en el archivo RAR primero tenemos un archivo donde salen todas las instrucciones de cómo instalarlas dónde estará la ruta de cada cosa y el código esto es muy importante el código que habrá que poner en el botón para lanzar la herramienta bien vamos a empezar y lo primero es encontrarla la carpeta de maya donde instalarla normalmente está en mis document maya a ver aquí si la puedo sacar vale dentro de la carpeta documents maya y según la versión de maya que tengáis pues por ejemplo yo la voy a instalar en el 2018 en la carpeta script y aquí vamos a poner la carpeta grab tool directamente todas fijaros que dentro tenemos los archivos de python y luego una carpeta que pone img esta carpeta img realmente si tendréis que copiar o cortar lo que queráis la imagen nos vamos a la carpeta de documents maya 2018 y nos vamos a preference y nos vamos a icon y la pegamos aquí si queremos podemos borrar esta carpeta ya no nos sirve si queréis tener todo limpio vale lo siguiente es irnos a maya y vamos a crear un una pestaña un self para ello vamos a abrir el script editor muy importante por ejemplo vamos a crear una nueva y le decimos que es python pero una vez que la tenemos abierta vamos a ir al documento que tenía aquí vale y este código es el que vais a tener que poner copiamos y lo pegamos aquí bien para tener la herramienta siempre en nuestra pestaña pues vamos a seleccionar todo este texto y con el botón del medio retón lo arrastramos hasta esta ventana bien una vez que lo tenemos hacemos botón derecho edit fijaros que la pestaña command tenemos aquí el código y si nos vamos a la primera pestaña donde podemos configurarla un poco bien lo que vamos a hacer es cambiar el icono entonces lo vamos a dar aquí a la carpeta y en teoría tendría que aparecer la carpeta document maya 2018 prep y como donde hemos guardado nuestra imagen le damos a open y le decimos guardar fijaros que ya la tenemos aquí muy importante irnos aquí al icono este del engranaje y le decimos salvar save all save bien una vez que hemos hecho esto la próxima vez que abrimos maya pues la vamos a tener bien y ya la tendríamos instalada fijaros que ahora que cuando yo pulso sobre ella se abre la herramienta bien ahora vamos a ver como funciona esta herramienta para ello vamos a crear un objeto cualquiera cada uno tendrá su objeto por ejemplo una esfera yo normalmente cuando la creo la suelo dejar en la posición cero aunque no es necesario si quisiéramos podríamos posicionarla ya en el sitio donde quisiéramos por ejemplo en la mano bien y una vez que la tenemos vamos a preparar el objeto para hacer el constraint y todo lo demás que va a generar para poder agarrarla con la mano la esfera para ello he creado el primer botón el primer botón simplemente seleccionamos el objeto que creamos y le damos a preparar objeto le damos y vemos como lo primero que vemos es que en el outliner se nos ha generado dos curvas y nuestra esfera puede ser que según la escala que tengáis pues estas curvas aparezcan o no puede ser que no que aparezcan sino que se queden pequeñas o que se quedan muy grandes y bueno esto ya podréis modificarla simplemente pues como con el botón control derecho como he dicho con el control vertex y lo seleccionamos y pues podríamos hacerlo más grandes estos controles o más pequeños vale una vez que lo tenemos hecho fijaros que la esfera nos va a salir todo bloqueado ya que normalmente no vamos a animar esto y bueno vamos a empezar haciéndolo sin animación bien una vez que tenemos ya el objeto preparado pues es tan simple como seleccionar el control que va a llevar el objeto seleccionamos la curva esta roja con shift control perdón con shift y hacemos clic en la curva o aquí en el outliner si nos aparece más cómodo y decimos sistema de agarrar el objeto le damos y ya lo tendríamos hecho fijaros ahora seleccionamos el control de la mano y tendríamos aquí ya nuestro sistema fijaros que en cualquier momento yo podría seleccionar la curva y aquí tendríamos nuestro constraint para activar o desactivar el sistema fijaros yo puedo moverlo y en cualquier momento lo puedo soltar pues aquí en el constraint que aparece esta opción y ya nos seguiría el objeto y se pondría en la posición que tendríamos en un principio bien vamos a hacer esto bueno otra cosa una vez que digamos que queremos ya borrar este sistema no nos interesa o que nos hemos equivocado cualquier cosa pues seleccionamos la esfera y le damos borrar sistema y ya tendríamos el objeto como venía que lo habíamos cogido desde el principio bien para el siguiente ejemplo vamos a hacer una animación de los brazos aquí ya lo tengo hecho que pasará el objeto de una mano a otra se junta en un momento y pasará la pelota de una mano a otra bien hay que hacer los siguientes pasos primero que hagamos nuestro objeto le decimos teniendo seleccionado preparar objeto esto realmente podemos poner el nombre que queramos no tienes una esfera da igual no hay ningún problema seleccionamos el objeto le decimos preparar ya la tendríamos lo vamos a posicionar seleccionando el control externo posicionamos por ejemplo aquí en la mano y hacemos el sistema la agarra en la primera parte de la animación y ahora muy importante ahora mismo si hacemos la animación vale no esta porque necesitamos hacer el la segunda parte el sistema de agarrar objeto seleccionamos el control de la muñeca shift el control externo y le decimos sistema de agarrar bien ya tendríamos la primera parte ahora muy importante para hacer el sistema de la segunda mano hay que hacerlo exactamente la posición donde se junta donde va a pasar de un sistema a otro de de un constraint a otro entonces en esta pose vamos a volver a seleccionar el control de la muñeca y seleccionamos el control de la esfera y le decimos otra vez sistema de agarrar objeto fijaros que ahora si seleccionamos nuestra curva aquí ya tenemos los dos constraints los dos estarán a uno por lo tanto esto es lo que tendremos que animar ahora mismo pues ya estaría mal la animación porque está todo a uno bien y vamos a hacer esta animación primero le diremos que la primera posee el coste es el primero podemos decir el programa clave este también nos vamos hasta esta posición en el 10 nos vamos así justo en el 10 le decimos también el fotograma clave justo como lo tenemos y en el siguiente fotograma que ya tendría que pasar de una mano a otra pues intercambiamos los valores este sería 0 y este sería 1 le decimos key select key select bien pues ya lo tendríamos fijaros de una mano a otra si por cualquier cosa tenemos que hacer ajustes de mover la esfera pues para ello tenemos aquí nuestro segundo control quizás no se ve mucho que es este voy a voy a hacer aquí una selección a ver si lo puedo seleccionar sin seleccionar la esfera vale control perte ahora si lo voy a escalar un poquito vale para verlo mejor pues bien fijaros que yo aquí ya lo tengo todo animado pero en cualquier momento yo puedo mover este objeto incluso puedo hacer una animación por ejemplo vamos a poner otra vez en cero y le digo vale que esto esté aquí en este fotograma pues le digo que vaya aquí en este que vuelva otra vez a cero ahora ahora cuando paso de una mano a otra pues vale que ya está aquí en esta posición aquí pues por ejemplo yo que sé que se me ponga aquí y luego en el 20 que se ponga otra vez y el fotograma bien pues ya lo tendríamos fijaros que ahora pasa y tiene toda la animación que hemos hecho de la pelota con el control secundario y bueno ya pues para terminar si por cualquier cosa pues queréis borrar este sistema es tan simple como seleccionar la esfera es decir borrar sistema y se quedaría exactamente igual nuestro objeto bueno pues nada más agradecería que probáis este sistema esta herramienta está en fase beta y bueno cualquier problema que veáis que tengáis pues hacérmelo llegar a llegar pues pues desde la página del chico malvavisco pues tenéis aquí un contacto y aquí podéis ponerlo en contacto conmigo y decirme los problemas que ha habido con el plugin cualquiera la herramienta y bueno intentaré mejorarlo cuanto antes nada más espero que os guste y hasta la próxima herramienta o tutorial un saludo por favor